¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡No me aguantéis! ¡Cogí la conducción! ¡Cumpleaños de las relis! ¡Cumpleaños pa' vivencia! ¡Cumpleaños de vivencia! ¡Feliz! Hermandad, de amor, y estamos definitivamente agradecidos porque Dios ha sido bueno con nosotros y por eso estamos alegres. Que Dios, todos estos medios, este espacio, yo espero que sea inspiración, que como decía Denis, también estos son medios costosos, sean generosos. Porque ni un vaso de agua que se regale para el reino quedará sin paga. Y hacer esto con dignidad cuesta. Entonces, para todos los programas, tanto de televisión como radio, todos los medios de evangelización, la gente dona dinero, que no tenga dinero a su intercesión. Quien tenga talentos, toque puertas y sea atrevido y diga, me gusta, denme la oportunidad. Quien sepa hacer guiones, haga guiones. Quien sepa tirar fotografías, tire fotografías. Y quien sepa dar amor, que dé amor para que esto se esparza. O sea, un funcionario público que regale una exoneración, también es aceptada. Algo gracioso, que es que cuando uno se encuentra con las personas en la calle, que le comentaba a Franklin en estos días, me encontré en el parque con una señora que me dijo que me veo más gorda por la televisión. Que nos dicen, si una camisa nos queda, un vestido nos queda mejor. O sea, ellos también ven nuestra imagen. O sea, todo. No es que algo para Dios y que debe de ser presentado como cualquier cosa. No, hay que hacerlo con dignidad. Sí. Con dignidad. Lo espiritual es importante, pero lo de Dios, eso lo practican mucho los heraldos del evangelio, la belleza. La belleza. La belleza también es un rasgo de Dios. Hacerlo con dignidad. A mí nunca me han dicho que me veo más en persona más delgado. Me han dicho de todo. Pero no lo han dicho. Yo quiero, no quiero, puedo dejar de entrevistar un poquito. Y de que me compartan y darle las gracias desde ya. Quiero comenzar agradeciendo y luego les voy a hacer una pregunta. Agradeciendo a todos los que han apostado a Vivencia de Fe. A Monseñor Masalles durante el tiempo que estuvo en el canal. A Len Litores. A Mario, a Mario, a Mayra Pueriet. A todos los productores que han estado. Rafael Noesí, a Alex. Que son tantos y se me olvidan. Agradecer al Padre Ruiz. A todo el equipo técnico que han estado siempre que sí apoyando. Porque al final y al cabo todos somos uno. Y me he sentido muy bien. Agradecer al programa Siguiendo Sus Sueñas. A mis hermanos. Que también me tocó un día ir con ellos a celebrar mi aniversario. Porque somos hermanos. Y me sentí muy bien tratado. Me trataron como una estrella. La estrella es el señor. Pero me trataron con un cariño y un amor insuperable. A mis hermanos de Academia de Padres. Franklin y Denise. Que nos ha tocado interactuar en diferentes momentos. Y cuánto aprendo de ustedes, de todos ustedes. Y para mí es un testimonio saber que aquí no hay competencia. Perdona, acuérdate del programa del Padre Catalino. Y el programa Catalino. Tenemos a Catalino con diferentes programas. Siguiendo Sus Sueñas y participamos en un segmento muy importante. Pero también tenemos un programa radial. Y el programa radial. Familia, fuente de vida. Familia, fuente de vida. Porque sin familia no hay persona. Sin persona no hay evangelizador. Sin familia no hay sociedad. No sé, yo quiero agradecerle a todas esas personas que han venido pagando pasajes, sin pasajes, sudados, llegando. Algunos que se les da una pequeña ayudita para el transporte. Porque hay otros que ellos mismos lo buscan y llegan. Y vienen con tanta disposición. Gracias, gracias. Sin ustedes esto no es posible. Pero yo no quiero preguntarle a ustedes. ¿Qué les ha quedado en este tiempo en Academia de Padres? Y siguiendo Sus Sueñas. ¿Qué les queda? Y qué ustedes pueden decir después de esta experiencia que han vivido. Gracias, mira, y dar gracias por la invitación, por dejarnos compartir contigo este quinto aniversario, que es también nuestra celebración. Porque es parte nuestra también. Y fíjate, bueno, quiero aprovechar también para destacar que Academia de Padres, Leonor, Leonor, la esposa de don José Rosado, diácono José Rosado, que son parte del programa, han estado con nosotros. Kelvin, que no está, y todo el equipo, Rafael Novesí, todo el equipo de Academia de Padres. Y nos ha dejado algo muy importante. Y es que cada vez percibimos más la necesidad que haya una oferta en nuestra televisión, en nuestros medios, formativa para mamá y papá. Hay una carencia enorme. Muchas veces damos por sentado cosas que creemos que los padres la manejan y que nosotros como padres la conocemos. Y no, no es así. Nos han demostrado acá especialistas, gente que hemos invitado, todos los temas que hemos tratado. Y eso nos ha dejado la necesidad de seguirnos formando y de intentar llevar a nuestros hermanos la mejor opción formativa para que su familia pueda seguir creciendo. Oye, yo quiero que tú lleves a Franklin al programa. Por supuesto. En el próximo aniversario. Mira. Sí, Denise, adelante. Bueno, pues yo tengo poquito tiempo en Academia de Padres y propiamente, como su nombre lo dice, ha venido como una academia para mí. Apenas mi hija tiene dos años, Amelia. Y ha sido una fuente de conocimiento que es sentarme aquí. Y el que crea que yo le estoy informando algo se equivoca. Me están informando a mí de todo lo que vienen a comentar, de todo lo que viene a expresar o compartir un conocimiento con los televidentes. Y para mí eso de verdad ha sido una escuela. Y estoy muy agradecida que Televida y Academia de Padres me ha dado la oportunidad de pertenecer, decir, pertenecer a este equipo. Ya tengo un tiempo aquí en Televida con contacto con el Cardenal con los jóvenes en su momento, a quien le agradezco también darme la oportunidad de pertenecer a esta familia que es Televida. Y nada, pues tener la esperanza de seguir transmitiendo el mensaje, de tener las fuerzas, de tener la posibilidad de seguir aquí en Televida compartiendo con ustedes, mis hermanos. De decir que, caramba, estamos transmitiendo la palabra de que llega y de que es una fuente que alimenta, de verdad. Bueno, para mí Siguiendo Sus Huellas es una ventana en donde Jesús muestra su mejor cara a través de lo que Él va haciendo en su paso por la vida de las personas. Específicamente para mí me ha ayudado mucho a conocer mi iglesia y amarla cada día más. Porque cada persona que pasa por allí, hablándonos, enseñándonos, el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tú tienes la oportunidad de hablar de millones de personas de lo que es el Catecismo de la Iglesia, de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el Padre Catalino que tiene un segmento que edifica muchísimo. A ellos me siento, cuando ellos están conversando, y yo me siento ahí, aprendo que usted no se imagina. Y lo veo otra vez en la casa como una televidente y sigo aprendiendo. O sea, para mí es una ventana en donde Jesús muestra su mejor cara a través de todo lo que hace en su iglesia. ¿Para mí? No, para mí es muy sencillo, es alegría. Yo voy a estar un día enfermo, con dolor de cabeza que no aguanto, ni siquiera estar en la oficina. Llevo al programa y hay algo que me toca. Todo se va. Y todo se va. Pero es ver la mano de Dios. La mano de Dios. Es ver que una vez... No sé, pregúntense usted esto. Yo le dije, Señor, yo no quiero ser un cristiano mediocre. Yo quiero ser distinto. Yo quiero no ser de banco. Yo no quiero ser ese católico que se sienta en un banco a oír una misa. Úsame. Y aquí no estamos hablando de que somos especiales. Y ya saliste del banco y estás en la televisión. Para gloria de Dios. Ni René, ni ninguno de los que estamos acá, éramos seres especiales. No, para nada. Para nada. Ni lo somos. Seguimos siendo ordinarios. Ni lo somos, muy ordinarios. Señor, el tiempo ha ido rápido. Yo quiero que el padre Catalino dé una exhortación y nos dirija una oración final de gracias. Yo le voy a pedir que venga aquí, aquí. A Olguita, 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 Olguita. A mi esposa, la que me aguanta, la que me arregla el cuello. Yo duré muchos años a ti mismo. Olguita, ven, ven, ven. Y que con Catalino nos unamos en esta oración de gracias. Dale las gracias a Rudi, a Gabriel, a mis hijos. Ponte para aquí, Olguita. Esa es el alma de este programa. Esa es detrás la que me aguanta, la que me sostiene. Y que el padre, terminemos con esa oración final para que Dios nos siga bendiciendo. Primero una exhortación a todos aquellos que nos están en este momento, a todos los hermanos que nos están sintonizando, que nos están escuchando, que nos están viendo. Y es sobre todo apoyar la evangelización que pasa a través de estos programas. El Papa Juan Pablo II, que era un gran evangelizador a través de los medios, siempre exhortaba a que nosotros contribuyéramos de una u otra manera, como lo dijo René, ya sea económicamente. Si no puedes económicamente, a través de la oración. Si no puedes, a través de la oración. También del testimonio. Hay tantas maneras, tantas formas de contribuir. Sobre todo a llevar la palabra de Dios, a llevar la belleza de lo que es la vivencia de fe, de lo que es seguir las huellas de Cristo, de lo que es ser una academia de padre. Todos estamos llamados a contribuir con el mensaje de la buena noticia. Así que podemos contribuir cada uno de nosotros. Y otra cosa muy importante es darle gracias a Dios por este quinto aniversario. Vamos a bendecir al Señor en este momento. Bendito y alabado eres el Señor. Te damos gracias por este programa, Vivencia de Fe, que tú has puesto en el corazón, en la mente, en la voluntad, de los que han empezado y aquellas personas que hoy lo llevan a cabo, como es nuestro hermano René, Olguita y todas las personas que han colaborado. También por estos programas que llevan a Jesucristo y la belleza de la familia también. Dios que ha querido nacer en una familia. Qué hermosa es la familia. Ojalá que todos nosotros a través también de estos programas, especialmente de Vivencia de Fe, que celebramos hoy su quinto aniversario, podamos encontrar la belleza del amor de Dios y de su gran misericordia que se derrama a través de los medios de comunicación en cada corazón. Bendito y alabado eres el Señor. Gloria a lavar a Dios. Gracias por este programa, Vivencia de Fe. Gracias porque pones a trabajadores de la Mies a trabajar en tu Mies entregándose con un sincero corazón. Envía más trabajadores, más operarios a trabajar en tu Mies. Que todos nosotros tengamos el corazón abierto a trabajar, dar vivencia de fe, dar testimonio en medio de esta generación que lo está pidiendo a grito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Cantemos cumpleaños. ¡Feliz! 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 Un brindis por el Señor, por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que ha hecho crecer nuestra fe, toca a su pueblo y él es bueno. ¡Cuál trabajador tú eres, Señor! ¡Cuánto trabaja tu Espíritu Santo y cuántos corazones toca! Que Dios nos bendiga Porque en Dios vivimos Nos movemos y existimos Amén Salud, felicidades Felicidades Cinco años más Feliz Feliz Regreseamos a ti Que el Señor te bendiga Te quedó Dentro de esa fin Ya lo dije